Hoy vamos a ver consejos para convertirte en tu mejor versión. Primero, trabaja inteligentemente. No trabajes más duro. Segundo, fomenta relaciones significativas. Quédate con las buenas personas. Tercero, asume riesgos calculados. En la vida hay que arriesgarse para poder triunfar. Cuarto, evita la pérdida de tiempo. Es el único recurso en la vida que nunca vuelve. Cinco, haz algo en lo que creas. Encuentra tu propósito del alma. Sexto, ve menos la televisión. No te aportará nada. Séptimo, levántate temprano. Aprovecha las primeras horas para conseguir tranquilidad. Octavo, invierte en tu salud. Éxito sin salud no vale nada. Nueve, mantén el enfoque en tus metas y objetivos. Décimo, escribe tus metas para que no se te olviden. Y once, lee más libros. El aprendizaje constante te llevará al éxito. Conviértete en tu mejor versión.